...un clásico ya como la Maratón Independencia el próximo sábado y es por eso que estamos y contamos con la presencia en los estudios de Horacio Gambarte, director de deportes del municipio de San Miguel de Tucumán y Ana González, quien es coordinadora también de la Dirección de Deportes. Bienvenido, Ana. Hola, Horacio. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, finalmente se da todo para que el sábado sea una fiesta, Horacio. Redondito, ¿no? Redondo, redondo. Sí. Como fue el tema. Nosotros desde la Dirección de Deportes hace 10 años que venimos con la Maratón Independencia, particularmente hace dos años que estoy al frente de la Dirección por la elección del Intendente Domingo Maya, entonces siempre, desde que llegué yo comencé debutando con la Maratón y siempre salió de Redondito. Claro. Este año se nos complicaba el tema del Mundial y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La hacemos antes. Una puesta fuerte. No, la hacemos antes. Argentina seguro llega para el sábado 5, no lo vamos a hacer. La hagamos el 12. No, pero jugamos en tercero y cuarto puesto. Ana me decía, vamos a llegar a la final. No te preocupes, vamos a llegar a la final. Y bueno, por suerte, se dio todo redondito. La Maratón está para este sábado 12 de julio a las 4 de la tarde, con un recorrido para los competidores que creo que va a ser interesante. Ya te lo va a detallar Ana con más particularidad. Y con la participativa que es, creo que es nuestro fuerte porque es la Maratón nuestra, la de todos los tucumanos, la que venimos bregando hace años, que sea nuestra Maratón. Y con el sueño, obviamente, de un bicentenario para festejarlo en el 2016 con la Gran Maratón de todos los tucumanos y llegar, por supuesto, a los 42 kilómetros, que sería nuestro ideal, nuestro sueño poder concretar una Maratón en Tucumán. Ana, ¿qué detalles se pueden conocer de lo que va a ser el evento, desde lo técnico? Bueno, tenemos dos categorías. La competitiva, que son 15 kilómetros, y la participativa, 3 kilómetros. El recorrido de la competitiva es por nuestra ciudad, especialmente, y recorrer los puntos históricos, para mostrarles a los competidores que vienen de afuera. Y la participativa tiene una parte, o sea, por el microcentro, que es cortita, y que llegamos a la Plaza Urquiza. Largada y llegada a Plaza Urquiza, vamos a partir a las 16 horas. Y bueno, invitamos a todos los tucumanos que participen en esta gran maratón, que es la Maratón de la Independencia, cómo no festejar el Día de la Patria con un evento deportivo. Claro, y además haciendo actividad física, ¿no? Lo bueno y lo positivo que es eso también. Así es. Tenemos premiación en efectivo para los 15 primeros de la General, masculino y femenino. Así que va a haber, y muchos sorteos, ¿no? Aparte de dos motos, cero kilómetro. Y lo que buscamos, como decía Horacio, en estos 10 años, décima edición de nuestra maratón, jerarquizar y buscar que sea la maratón de los tucumanos, la maratón de nuestra ciudad. Siempre se apunta a eso, ¿no? Y creo que faltan un par de años para el Bicentenario de la Patria y creo, Horacio, que se está yendo por el buen camino, ¿no? En este año en particular, como bien decía Ana, pasar por los puntos históricos. Por lo general, siempre se hacía por las avenidas circundantes, al microcentro, Avenida Elena, Avenida Roca. Este año, además de pasar por el Parque 9 de Julio, tocamos dos espacios importantes, como es la Dirección de Cultura, que pertenece a la Municipalidad, y también la Casa de los Obispos Colombes, que también está a cargo del municipio. Y después, en la subida, que vendría a ser por la avenida Sempeña, Avenida Roca, en vez de ir por la avenida Alén, como habitualmente lo hacíamos, esta vez tocamos un punto importante que es la calle Bernabé de Arauz, que creo que es uno de los nombres más importantes de lo que significa dentro de la historia, y que hay que revalorizarlo, como lo hace el Intendente, que es contar la historia desde la ciudad misma. Entonces, nosotros también, en coincidencia de todo eso, vamos, este año hemos decidido pasar por la avenida, por la, sin boulevard, la calle Bernabé de Arauz, donde está puesta en valor, y pasar por la Casa Belgraniana, y también por la Plaza Belgrano. Y ahora que ha sido inaugurado hace poquito el Paseo de los Libertadores, no tengas duda que en algún momento lo vamos a hacer, vamos a hacer por la calle Lavalle, y vamos a seguir tocando más puntos históricos a medida que vayamos avanzando en esta carrera, hacia el Bicentenario, que es lo que queremos festejar con todos los tucumanos. Ana, ¿cómo pueden hacer quienes quieran participar? ¿Las inscripciones hasta cuándo son? Las inscripciones estamos en Avenida Sarmiento, el 25 de Mayo, hasta mañana, hasta el día 11. Obviamente que vamos a recibir el mismo día, porque se están sumando muchos atletas de otras provincias, Rioja, Catamarca, Buenos Aires, así que va a ser una maratón muy linda, muy importante para nuestra ciudad. Y lo que quería pedir especialmente, a los automovilistas, a los taxis, a los colectivos, que apoyen, que apoyen este evento deportivo que es nuestro, que es de la ciudad, que nos colaboren, que se van a cortar las calles, con el apoyo de todo, de tránsito, de transporte, de defensa civil. Entonces que pongamos un poquito de cada uno para que nuestros atletas corran seguro, sobre todo. Así que muchas gracias. Todos invitados a la fiesta. Todos invitados a la fiesta. Toda la gente de los barrios, por supuesto, que se sumen a esta maratón. Y como bien decía Ana, agradecer también a las direcciones que nos están apoyando constantemente, inclusive de familia y empleo que se han sumado este año, junto con Oscar Velasco, nuestro subsecretario, en una coordinación que esperamos, obviamente, que esto sea una fiesta de todos los tucumanos. Seguramente va a ser así. Felicitaciones y, bueno, si Dios quiere, nos encontramos el sábado. Bueno. Gracias por la presencia. Te vas con Omar. Quiero que vayan a con él. Y Ariel Guerra también. Los tres. Por favor, los de Pedro el sábado. Muchas gracias.